¡Suscríbete al canal! 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 avanza un poquitín ahí en la curva, ahí se va metiendo directamente, va a cumplir el giro número 6, señores, va a cumplir 2, le van a restar 2, Jorge Bernal entonces de Cundinamarca, primero, Sergio León de Antioquia, segundo, Oscar Alejandro Ruiz también de Antioquia, tercer lugar, está metido en la pelea también el naviense, el avión Rigo Solazar que avanza cuarto, van a meterse a la recta principal, el de Cundinamarca pasa, señoras y señores, tirado sobre el sector derecho de la cinta asfáltica, primero, 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 Cundinamarca. Bueno, y lo va acompañando Sergio León Restrepo, quien ayer en una nueva categoría que se abrió la 150 Master, que fue por solicitud de los mismos pilotos, la federación la abrió, ya nos marcan dos vueltas o en medio para finalizar esta carrera, y como le decía, Sergio León Restrepo fue el ganador ayer, uno de los ganadores de la 150 Master, estuvo en podio, nos estuvo disfrutando también allí, y ahora lo vemos como ya está peleando la punta con Jorge Jair Bernal, y le gana la punta. Uy, aquí, hay sobrepaso, en efecto, aquí en la Antioquia reacciona, señores, va tomando la punta, hay sobrepaso, aquí toma la punta, señores, Sergio León Restrepo, el de Antioquia es primero ahora, Jair Bernal de Cundinamarca, segundo, y se mete. El otro Antioquia en la tercera casilla y rotación, ahora el 888, toma la punta por el costado izquierdo, bien piliado, ahí está el de Cundinamarca, toma el de Cundinamarca la punta, 888, que es carrera, señores, Jair Bernal, seis giros, ha cumplido dos del rebate, y el cronómetro nos indica. 12 minutos, 19 segundos de competencia, es la categoría 115 máster, en este campeonato GP Colombia, el gran premio Beatrix aquí en Tocam Cipajavi. Bueno, Almedo, vemos esa disputa entre el 888, el 1-33, dos pilotos que han destacado siempre en sus categorías, uno de Antioquia, otro de Cundinamarca, estaba esta disputa, pero ya la disputa, al parecer, la perdió Restrepo, y el avión se metió en la pelea. Se mete el avión, se mete el de Nariño, viene Rigo, Rigo toma la segunda colocación, espectacular, la reacción de Rigo, se la sale el avión, en la parte frontal Bernal pasa, último giro, señores, en Rumban ya para la última vuelta, el de Antioquia es primero, el avión, el de Nariño es segundo, el de Cundinamarca es tercero, que es carrera, categoría 115, 115 máster aquí en Tocam Cipajavi. Bueno, Almedo, y con esto arrancamos esta transmisión especial de Canal Capital, la cual ustedes pueden disfrutar no solo en la señal abierta de Canal Capital, sino también vía streaming, desde la página de Facebook de Canal Capital, y desde la página web de Canal Capital, www.canalcapital.gov.co, una excelente producción la que hemos tenido de acompañamiento para poder llevar esta transmisión, Almedo, y pues hay que felicitar a Canal Capital que nos ha acompañado, ha hecho un gran trabajo y por eso podemos llevar estas emociones cuando ya va a finalizar 115 máster. Señores, aquí viene el remate, va a venir para la última, última vuelta, última envión, señores, para la categoría 115, en la parte frontal entonces, Yair Bernal, el hombre de Cundinamarca, se va a vestir de gloria, Bernal, viene para el remate, viene para el cierre, ahí se va a quitar la bandera, Yair Bernal, ahí vemos, ahí vemos Almedo, como Freddy Moreno, el director de carrera, ya agitaba la bandera, cuadros, cuénteme Almedo, cuáles son las posiciones que tuvimos acá, porque pues hablamos de los punteros, pero es que había más de 20 pilotos en pista, cuénteme cómo quedó eso. 26 pilotos, mi querido Javi, primer lugar, Yair Bernal, el hombre de Cundinamarca, 8.88, Alejo Ruiz y Antioquia, segundo, piloto 7.14, y el avión, el de Nariño, Rigo Salazar, se mete el pudión, el piloto nariñense entonces, ocupa la tercera casilla, Cundinamarca, que es carrera la del avión también, haciendo las peleas en la categoría, 115, tripleta de punta, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, en el cuarto, se ubica el hombre de Antioquia, también, el piloto León, cumpliendo con los ocho quilos de la organización, en la categoría 115, centímetros máster, la categoría que concluye con éxito, quinto, Camsipá. Olmedo, vimos una carrera en la cual tuvo diferentes protagonistas en la punta, yo no sé qué le pasó a Restrepo al final, ya cuando iba a terminar, venía bien peleando esa punta, y le dejó todo servido a Bernal, al final, no sé qué sucedería, si tuvo problemas con la moto, si ya no le dio el cuerpo, pero pues, esperemos a ver, a conocer las sensaciones posteriores de esta llegada, ya ahorita nos estaremos trasladando a la planta baja, también, a hablar con los protagonistas, mientras ya arrancamos acá con diferentes situaciones de la parte técnica que estamos solucionando, para que nos podamos ver abajo con los protagonistas, y mientras tanto, para que ustedes nos vean en el Facebook Live de Canal Capital, también por www.canalcapital.gov.co. Muy bien, aquí señoras y señores, entonces, nuestro link para que nos compartan, y a través de nuestra señal espectacular de Canal Capital, podamos tener entonces, la información de, este gran premio, Vitrix, del Campeonato Chip y Colombia. Vitrix, patrocinadores del motociclismo en Colombia, campeones en moto velocidad, encuéntralos en los almacenes de repuestos de todo el país, Vitrix, el poder que tu moto necesita. Bueno, Olmedo, cuénteme cuál es la siguiente categoría que tenemos para salir a pista, y vamos a arrancar esta transmisión como la teníamos programada, cuénteme, después de 150 más, se viene el alto silundaje. Claro que sí, viene la categoría Super Stock, Super Stock señores, espectacular la categoría, quien ganará la pista, directamente de Tocamsipa, ahí están apostados los pilotos de Cundinamarca, ahí está el avión en primer plano, Rigo Salazar, y está Bernal, el hombre que venció, el hombre de Cundinamarca, 133, está también ahí metido, el piloto Bernal y Ruiz, también 7-14, el de Cundinamarca, el de Andioca y el de Nariño. Una panorámica espectacular de la zona de PIS de la Torre de Información, aquí señoras y señores, de esta información del Campeonato GP Colombia, vamos a hacer la pausa comercial en este sistema informativo del Canal Capital, y ya venimos con la categoría Super Stock aquí, en el Campeonato GP Colombia de Poto Velocidad. ¡Gracias!